Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver precisamente con el español Fernando Alonso, porque como dice Jan Todd, presidente de la FIA, es genial que Alonso comparta la Fórmula 1 y WEC. Y bueno, el presidente de la FIA valora positivamente la polivalencia del piloto español Fernando Alonso en este 2018. Recordemos que este año debuta en el WEC el piloto español Fernando Alonso con el equipo Toyota. Y bueno, y además probablemente puede que este sea el último año de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa. Y con esto me despido. Nos vemos. Adiós. Camifuera. Chau.